Con respecto a los partidos amistosos que han podido disputar, te ha tocado jugar con compañeros nuevos, algo importante también en esta doble competencia para este semestre, ¿cómo los has visto? Sí, yo creo que, bueno, me ha tocado jugar con Eric, creo que respondió de la mejor manera, lo conocíamos de lo que fue la selección, de lo que fue el rentista, yo creo que es un gran jugador, que nos va a dar una mano muy grande y bueno, estamos todos muy contentos. ¿Y qué pasa si se va Iván Alonso? ¿Qué pasa? Futbolísticamente, ¿algún gol que otro pueden llegar a perder? Ah, sí, obviamente. ¿Cómo les puede resultar, cómo les puede caer si se va Iván Alonso? ¿Qué ha significado en todo el tiempo? Todavía no, bueno, todavía lo tenemos acá con nosotros, obviamente en el caso que se vaya Iván perdemos un gran jugador, perdemos nuestro capitán, y perdemos una gran persona adentro del vestuario, que eso es importantísimo para un equipo de fútbol. ¿Como grupo, la posible partida de Alonso es algo que los tiene alerta o expectantes, o se concentran en los que están en este momento del campeonato, que es tan importante para lo que se va a venir después? No, tratamos de concentrarnos, de hacer las cosas bien, obviamente hemos escuchado, sabemos que está el interés, pero bueno, si se llega a ir sabemos lo que vamos a perder, lo dije antes, pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados porque esto es fútbol, sabemos que podemos perder jugadores como pueden venir, ¿no? Gracias. 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 Gracias.